Música Muy contenta porque es un gran logro en una parte de mi vida Me siento un poco inquieto, nervioso Fue una etapa muy complicada, pero muy satisfactoria Fueron 5 años, 5 años significativos Muy padre todas las experiencias Alegre y contento de formar parte de mi FESI Orgullosa de que lo logré Feliz La persona que ahora soy es muy diferente a la que entró hace 5 años Que ya esté a punto de una titulación Pues me siento feliz de haber logrado esta meta que me propuse Me siento feliz de tener una carrera ya profesional Y pues representar dignamente Que así como pude realizar este proyecto en mi vida puedo realizar más proyectos Terminar un ciclo Ya logré por fin la meta Muy feliz y satisfecho Me siento orgullosa, preparada de todo lo que he logrado Me siento con un poco de nostalgia No, pues muy emocionada y de verdad pues un logro más en la vida Bueno, pues el día para el tercer día ya han pasado 5 años Siento nostalgia por todo lo que pasé en este país Se siente pues ya al final en todo lo que pasa Fue más que la universidad, fue como mi segunda casa Fue una institución donde aprendí muchas cosas Conocimientos y experiencias inolvidables Aquí pasé 5 años Significó para mí un escalón más para superarme Me dio un hijo Mi hermoso está mi hijo Fue la verdad pues una experiencia muy bonita Adquiere no solamente conocimientos Aprendí el valor de la amistad Yo aprendí valores de un esposo Aquí conocí lo que fue la verdadera amistad Aprendes tantas cosas Aquí pasé momentos muy agradables que siempre voy a recordar Una segunda casa, una segunda familia Estoy aplicando al 100% mi carrera Fue gracias a DITESI que me fui de intentando a Japón Fue una familia, DITESI fue una familia A mis amigas, a mis maestros Fue extrañar a mis compañeros y mis maestros Fui feliz en muchos momentos Gracias a todas las personas que aquí conocí A mis amigos y a los profes Todos que me apoyaron durante la carrera Mis maestros y sobre todo a mis amigos Fue extrañar a mis compañeros, a mis maestros Las conocimientos que nos daban Las instalaciones que vi cómo fueron progresando Fue extrañar a todos mis maestros, mis compañeros El compañerismo con el que se vivía en el salón Los pasillos, los maestros Todo lo que pasaron en los pasillos, en los salones Los interiteces Los momentos que pasamos en grupo Estrellar a mis compañeros, todas las experiencias que pasé con ellos La verdad se va a extrañar aquellos momentos que viven El comentario extrañante que nos hacía reír a todos Cada momento que llegamos, nos queda compartido Hasta cuando hemos archivista de que vamos todos juntos Muy, muy, muy especialmente a mis compañeros Estoy muy agradecida con mis padres porque me apoyaron en esta etapa tan difícil A toda mi familia por apoyarme en este proyecto de mi vida Le agradezco mucho nada a mi familia que estuvo apoyándome A mis amigos, a mis compañeros de clase A aquellos que nos dieron ánimo Les quisiera agradecerle a mi familia A los de la tenita A la institución para darnos un lado de la ofensibilidad de clase Agradezco a mi familia, principalmente a mis papás A mi familia por el apoyo A los maestros por el apoyo otorgado en esta institución Agradezco a mis padres por el apoyo que siempre me brindaron A mis papás, mi motivación Y a mi mamá por todo el apoyo que me dio Y muy en especial a mi familia A mis papás por el apoyo incondicional que me brindaron Y a mis maestros también que día con día se empeñaban en que le echaban al alma A mis papás por el apoyo que me brindaron Yo soy y teci Yo soy y teci Yo soy y teci Yo soy ITESI Yo soy ITESI ¡Yo soy ITESI! ¡Somos ITESI!